Música Que hermoso es cada momento Que me visitas y me haces un altar Que no me lleves más adentro Toma mi mano, no la suelte nunca más Que hermoso es cada momento Que me visitas y me haces un altar Que no me lleves más adentro Toma mi mano, no la suelte nunca más Llévame a un lugar Donde solo tú y yo disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me viviste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me mostró con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Llévanme a un lugar en mi lugar Tú me viviste en mi tormenta Tú me viviste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Llévanme a un lugar Donde solo tú y yo disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me viviste en mi tormenta Tú me viviste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Música 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 Música